No le voy a llamar piruja a mi mamá. Ese. Ese es el patrón. El teca solo te va a dejar en paz. ¿Cuántas humor? ¿A dónde vas con esa prisita? Voy a buscar a mi abuelita. Ya supimos de dónde salen las radiofrecuencias que escuchamos. ¿En qué manera? ¿De dónde? De una oficina del FBI. ¿Sabemos quién es el traidor? Salen de la oficina de Floyd. ¿Tú me estás diciendo que estos güeyes se comunicaron con Floyd? No, no, no. Yo te estoy diciendo que de la oficina de Floyd salían las señales. Pero puede ser cualquiera. Son de la Escuela de las Américas, exmilitares, mercenarios. Sí, conozco el tatuaje. Ey, voy por la sierra. Aquí te esperamos, ¿eh? Se puede saber en qué c... estás metido. Están metidos en el único lugar que puedo hacer este porquería sin que nadie haga preguntas. ¿Sabes qué? Ahora entiendo. Floyd nunca me quiso en el FBI. Desde que entré me puso trabas. Y a la primera que pudo me corrió. ¿Sabes qué? Creo que Floyd y el teca son socios. No, 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 no puede ser. Floyd es un hombre muy condecorado en la agencia. Es más, cuando llegó me lo súper recomendaron. Es más, si lo acusamos y no tenemos pruebas, bueno, puede salir contraproducente. ¿Tú es que espera que hagamos, Almeida? Que lo que vemos aquí nomás mirando a ver a qué hora se le pega la gana al tipo este confesar. Smith. ¿Quién? Malcom Smith entró a la agencia del FBI más o menos en el tiempo en el que yo entré a las oficinas de Texas. Era un hombre insoportable, muy violento y presumía haber sido exmilitar. ¿Y él estaba en las escuelas de las Américas? Bueno, decía haber sido instructor. ¿Instructor? ¿Y cómo fregó pasó de instructor a policía? Lo dieron de baja por agresión. A ver, espérate, si era tan violento como dices, ¿cómo hizo para entrar al FBI? Y lo primero que hacen es hacer una revisión de antecedentes. ¿Por qué lo recomendó su gran amigo? Floyd. Claro. Sí, Malcom y Floyd son como uña y mugre. Y si queremos saber algo obscuro de Floyd, seguramente lo sabe Smith. Entonces tenemos que ir a hablar con él y ya, para tener información. Está en la cárcel. ¿Dónde están esos cuatro minutos? ¿Quién te asesinó, cabrón? ¿Quién muere? Alberto, me urge que me llames. Devuélveme la llamada. Moreno, ¿por qué no está en su casa descansando? Quiere hablar con usted, pero... Castillo está... Sí, alguien lo asesinó. ¿Asesinado? Sí. Y la persona que lo hizo borró los videos de las cámaras de seguridad. ¿Qué es eso? Tú sabes perfectamente lo que es. Encontré tu bota de basura. ¿Qué? ¿No te acuerdas? Son transacciones de montos muy altos. La cuenta está a nombre de John Floyd, en las Islas Caimán. ¿De dónde cargas este dinero? Moreno, por favor. Me islas de ca... ¿Qué querías? ¿Querías alejarme? ¿O querías que no me diera cuenta que eres aliado de Acacio Martínez? No lo voy a negar. Eres muy admirable, Moreno. Tú sola ataste todos los cabos y me descubriste. No te acerques que no respondo, cabrón. Que te hagas para atrás o te doy un pin... tiro, cabrón, como ves. ¿Te sobreestimé? Pensé que ibas a matarme, pero ahora la que va a morir eres tú. ¡Mandragora! Patrón. Patrón, patrón, ¿qué tiene? Me quema. Me quema la mano. Está hirviendo, cabrón. A ver, ayúdame, destápalo. Voy a buscarme un vecino. Quítame la parra, patrón. Quítame. Sin nada. Quítamela. ¡Ah! ¿Dondragora? Eso, eso, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. ¿Qué es eso? Estoy hasta la madre de inyecciones. Tengo que bajarle la fiebre a como dé lugar. No podemos perder esa prótesis. Sé que ahorita no lo entiende, patrón, o no lo quiere ver, pero en el futuro me le va a agradecer, patrón. Ahora tiene que descansar. Por favor. Lo voy a ir haciendo efecto, créanme. Vámonos. ¿Dondragora? Esa mano no está funcionando, se ve terrible. Ya sé, ya sé, ya sé. Se ha perdido demasiada sangre en esta guerra con el Taika Mecha. Si no lo matas, ese desgraciado te va a mandar derechito al panteón a ti y a tu muchachito. Por narcos como él, mi hija se murió. El jibarito con el que andaba trabajaba para un cabecilla de esos, ¿sí? Y mi chamaca se llevó las balas. Y yo no quiero que mi hijo viva, pues, de esta manera, así, entre tanto muerto. ¿Y estás dispuesta a perderlo todo con tal de no enfrentar a ese matón? Pues, es que yo, la verdad, ya perdí lo que más me importaba. Nada más somos mi chamaquito y yo. Agárrala onda, Lucas. ¿Tú sabías cuando decidimos meternos juntos en esto que yo no tengo dueño? Pues, es que no sirvo para relaciones serias. Y el compromiso me da alergia. ¿Por qué crees que nunca tuve hijos? Gustas muchísimo. Pero tampoco te estoy proponiendo matrimonio, mujer. Casarme contigo sería como vivir con mi espejo. Imagínate qué horror sería eso. O sea, ¿quién va a querer vivir con su alma gemela? ¿Quién va a querer vivir con alguien tan descomplicado? Una vida sin dramas, sin peleas. Uy, no, 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 qué horror. Lo peor. Lo dirás de broma. Si tú y yo nos llevamos tan bien, o sea, es porque no tenemos compromiso. Porque vivimos libres para el hoy, para el aquí, para el ahora. Cuando uno se enceria, se siente dueño del otro. Y ahí es cuando vienen los problemas, los celos, los conflictos. No. ¿Qué? ¿Dije algo malo? Ah, no. Ya sé. No, disculpa, Nancy. No estoy en mis cabales. Necesito pensar. Vicenta se ha convertido en tu conciencia. Me cae re bien esa chava. Descansa. Voy a tener pesadillas con esa mujer. No. 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 No, que no, que no, Mecha, no me insista más. Pues entienda que yo no quiero saber nada más del Teca Martínez, ya, sí, ya fue. Está bien, está bien. Solo quiero pedirte un favor. Ayúdame, Lucía, a cruzarse para el otro lado. No, no, Mecha, no, no. Yo no puedo hacer eso. Hace mucho tiempo que dejé de cruzar migrantes. Tengo unos abritos. No es mucho, pero alcanza para pagar. Bien, Mecha, no es por la lana, de verdad. Entiendo, pues, todo lo que me dice, pero no, 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 no puedo. Sí, entiendo que no quiere sustentar más dinero, pero al menos acéptame darte un contacto. ¿Un contacto? Pues, ¿pa' qué? Conozco a una persona que puede acabar con el Teca Martínez. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mamá! ¡Mijo! Llegó la hora de la vengana.